y qué pasa chicos en esta ocasión os traigo un tips muy interesante y es poner en todos los vídeos de vuestro canal este botoncito donde la gente se puede suscribir es un botoncito es una imagen un logo o lo que queráis poner aquí el caso es que la gente cuando está viendo vuestro vídeo si viene aquí va a poderse suscribir directamente sin tener que ir al botón de suscribir porque a lo mejor en ese momento aquí pues no lo tengan esté en la pantalla completa o cualquier cosa una ayudita para daros un empujón en vuestro canal de youtube bueno chicos venga vamos a ver cómo se hace bueno pues como comentábamos antes tener en nuestros vídeos un botón que la gente pueda darle a suscribirse va a aumentar bastante pues que la gente se suscriba a nuestro canal vale vamos a llegar a más personas vamos allá es muy sencillo una vez estáis logueados en vuestro canal de youtube tenéis que darle a este botón de aquí a creator estudio dentro de creator estudio nos vamos a ir a canal y dentro de canal le vamos a dar a branding una vez aquí lo que tenemos que darle es añadir marca de agua o lo que es lo mismo una imagen donde la gente va a poder pinchar en él para suscribirse yo he aprobado hasta incluso con un botón de suscripción pero se queda muy pequeñito la mejor forma que me ha gustado es tener una especie de logotipo que sea muy llamativo o como veis yo me he fabricado aquí un botón que tiene que ser totalmente cuadrado vale y que no supere una mega en este caso yo lo he hecho con una imagen png con estos bordes de alrededor transparentes y con un marco para que se defina mejor dicho botón vale entonces lo que tenemos que hacer nosotros es seleccionar el archivo en este caso es el escritorio perfecto y una vez ha cargado le vamos a dar a siguiente no lo muestra a ver qué tal decimos que perfecto guardamos lo bueno de esto es que no le tenemos que poner nosotros el link ni nada de suscribirse ni nada simplemente le tenemos que decir cuando queramos que aparezca por ejemplo puede ser que aparezca al final del vídeo cosa que no os lo recomiendo porque para eso está las finalizaciones del vídeo con otro botón más grande la hora de inicio personalizada que es la que vamos a utilizar o durante todo el vídeo durante todo el vídeo es que ya aparece y no te sorprende lo interesante es que llegado por ejemplo a unos 10 segundos que es la es el tiempo estimado que la gente va a estar dentro de un vídeo va a estar entre los 8 y los 15 segundos si le guste y si no le gusta va a salir para afuera entonces es interesante para que él pueda salir de improviso y la gente lo pueda ver entonces nosotros vamos a actualizar una vez actualizado vamos a ver cómo se ve en otro navegador aquí le tenemos ahora vamos a pinchar en cualquier vídeo y vamos a esperar que en 10 segundos vamos a ver en la esquina de aquí abajo como aparece el botón de suscripción ahí le tenéis si yo paso por encima del vídeo y me vengo aquí como veis ya aparece un botón de suscripción y esto está fenomenal porque me acompaña durante todo el vídeo durante todo el vídeo va a estar ahí el logotipo o marca de agua esperando a que la gente pueda darle al botón de suscribirse vale como veis es muy sencillo y muy chulo a la vez porque siempre está el botón de suscribirse aunque también lo tienen aquí pero está siempre en el mismo vídeo de forma que cuando lo tienen la pantalla completa pueden tener aquí el botón como veis listo para poder darle a suscribirse bueno espero que os haya gustado este tutorial y en fin que sea de mucha utilidad no olvidéis suscribiros darle al botoncito y venga chicos hasta luego ah 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 Gracias.